Ya, ya, tranquilo. Trabajar con flojera también lo pagan. Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Así que no te sobreactúes. Aquí está El Gallo. Premios, diversión y alegría. Bienvenidos a un capítulo más de El Gallo Podcast. Hoy por acá con la compañía de Santiago Vázquez. ¡Asno! Bienvenidos a un capítulo más donde vamos a estar hablando de, hombre, unos pelados que se iban a graduar y les cancelaron el grado ya con trajes y comida y fiesta lista. También hablamos de algo que fue por ahí tendencia, de una mujer haciéndole un show en la calle a su novio y nos pusimos a recordar con los oyentes de Radioactiva cuando le han hecho a usted un show así de gente tóxica en la calle que le haya generado vergüenza y que hubiera querido contarlo aquí en El Gallo Podcast. Ahí lo van a encontrar. Además, celebramos el cumpleaños de Cacá y hablamos de la muerte de Taylor Hawkins. Bienvenidos a un capítulo más de El Gallo Podcast. Vea, productor, ¿Usted que es muy propenso a los robos, a las estafas? Sí, señor. ¿Usted que es, mejor dicho, un diamante en bruto para los cacos? Sí, señor. ¿Sí sabe que los expertos están advirtiendo una tendencia en las redes sociales que podría mucha gente estar utilizando para estafas y robos? Ay, hombre, sí he visto. Hay mucha gente que por ahí en redes sociales está compartiendo información. O sea, como que le preguntan cosas innecesarias sobre ti. Dime qué talla de calzado tienes o dime de qué colegio te graduaste. Tu color favorito, tu comida favorita. Y de eso han hecho un análisis que lo contaron así en una noticia. ¿Qué cuál es la comida favorita? ¿Qué en dónde nació? ¿Qué qué signo es? Yo soy Leo, pero ¿qué más quiere? ¿Que le dé la caja del cajero? No, mijo. Desde hace unos días, muchas personas en redes sociales están compartiendo información muy personal. Como parte de una tendencia llamada cosas innecesarias sobre mí. ¿Pero sabían que lo que realmente estamos compartiendo es información confidencial? Esa información es la misma que utilizamos para proteger nuestras cuentas bancarias. Con las preguntas y respuestas de seguridad que pide el banco. Y se la estamos poniendo no en bandeja de plata, sino de oro. A los ciberdelincuentes que están buscando la manera de atacar. Pero es que no aprendemos. ¿Se dan cuenta lo fácil que es conseguir información personal? Por favor, dejemos de compartir estas cosas. ¿Será? Sí. ¿Será? ¿Será? La luna será. No, la gente, usted sabe que se aprovecha. Y gente, es que cierto productor, usted ya contestó eso de cosas innecesarias sobre mí. Obvio. No, pero yo estaba pensando en, ahora la tendencia es esa. La gente pone una foto bonita y dice cosas innecesarias sobre mí. Y cuentan eso, como el segundo nombre de tu mamá. O vainas que cuando uno abre una cuenta bancaria. Yo me acuerdo mucho porque yo decía esto, ¿para qué lo preguntan? Sí, 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 esto para ti. Lo ponían a uno a llenar un formulario que decía como, recuerda la dirección de su colegio de primaria. El nombre de tu primera mascota. Esas cosas. Esas cosas. La mujer a la que besaste por primera vez. Uf, pero qué banco le pidió esa prega. Yo me acuerdo del primer hombre que besé. ¿Qué? Yo me acuerdo de mi primer beso. ¿Una, te acordás de tu primer beso? Sí, sí, claro. Y vos, Pacho, ¿te acordás de tu primer beso? Yo me acuerdo de Armando. El profesor de educación. El gallo por radio. A ella no le gusta la idea de los preservativos porque, dice él, no lo siente igual. Ah, no jodas, pero amiga, colabora, amiga. Y me propuso que usáramos el método del calendario. Yo le dije que no estaba dispuesto a hacerlo porque el riesgo era muy alto. Sí. Y prefería estar libre de ansiedad. Dice él, entre comillas, ya me han pasado en otras relaciones. Cierro comillas. Que por sentir un poco más, ya saben, desde eso me dijo que entonces no tuviéramos sexo y ya. Sé que existe la vasectomía, dice la persona que escribe. Pero no es un procedimiento que estoy dispuesto a hacerme porque algún día me gustaría tener hijos y con el tiempo la irreversibilidad se vuelve inefectiva, dice él acá. Puedo decir, Pacho, irreversibilidad, no inefectiva. Irreversibilidad se vuelve inefectiva. Ahora, ya llevamos 10 días en esas y no sé qué deba hacer realmente. Y la actualiza después. Dice, ella tuvo en algún momento la té de cobre y me dijo que no la aguantó. Le causaba muchos dolores y desórdenes hormonales. Entonces, tengo varias cosas ahí que acotar. Ustedes, bueno, yo no sé si todos, pero para el que no conozca el método del calendario, lo conozco bien. Pero eso va acorde como a los ciclos de la mujer, ¿no, Juli? Claro, entonces, digamos, a ver, yo voy a fijarme acá en mi calendario. ¿Tú tienes calendario? En el calendario de mi ciclo. Entonces, por ejemplo. ¿Que dicen en mi aplicación o qué? Dice que tengo 11 días de retraso. Está buena. El gallo se oye por radioactiva. Ay, esas notas de voz que están dejando los oyentes, hoy están de locos, Juli. No, Pacho, yo estoy acá reglamiéndome los bigotes que no tengo, porque ayer me depilé. Sí tienes un poquito. No, me depilé. La calquetona. Sí. No, eso es mancha. ¿A ti te sale así un poquito como Hitler? No, son manchas, es una mancha. Es una mancha. ¿Cuántas veces le he dicho que usted a veces quiere como hacer un piro, un cumplido, y termina aquí es metiendo la pata? Ya, calme, tranquilo. No me sale como Hitler, realmente me sale como cantiflas, me sale como por acá. ¿Quién? Sí, como cantiflas. Como acá, como cantiflas, como en las comisuras, acá. Pero yo me lo depilo, ¿me entiendes? O sea, y ayer me pasé el... ¿Usted se depila el cantiflas? Claro, ya me pasó la cremita. Bueno, aquí, pues no se le niega nada a nadie. Y el Hitler, porque el Hitler es otro. No, pero el Hitler no lo tengo, ¿me entiendes? Entonces, nada, estoy hablando del bigote, el bigote de la boca, ¿no? El bigote de acá. Sí, 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 de hecho estamos hablando todos. Sí, ¿cómo no? Ajá. Y ayer justamente me pasé la cremita depilatoria. Sí. Y se fue el bigote, pero sí tengo manchado esa parte. No sé, es como si me hubiera pegado el sol y me manché. Eso sí, no te pasa la hermanita, es perfecta. No, pues... Bueno. No quiero pensar en el bigote de mi hermana, gracias. Bien. Bueno, vamos a oír historias de los oyentes. Es que sucedió algo y es que en Manrique una pareja tuvo una discusión. Este video ustedes lo pueden ver en radioactiva.com. Eso. Discutieron. Las parejas también discuten, es normal. Puede pasar, hay diferencias, claro. Hay formas de discutir también. Sí. Entonces, ellos estaban en plena calle, en un andén, discutiendo. Y la mujer parece que algo le desagradó, pues le molestó, no le gustó. Qué embrutecida. Exactamente. Algo así, gracias. Muy amable. Entonces, ella movió su piecito como si fuera a prender una moto. Sí. Zapateó. Y luego... Zapateó, zapateó. Sí. Se fue para la calle y se acostó en plena calle. No. Por donde pasan los carros. No seas loca. Su papá no lo quiere. Y sí, parece que el papá no la quería. Entonces, el novio va ya como tratando de decirle, ven, no seas loquita. O sea, esto no está bien. Pues, yo creo que se ve. No hagas esto. Pero sí fue una escena, pues, de una persona que da la sensación de que puede ser un poco tóxica cuando le suceden estas cosas. Un poco. O sea... Y gracias a esa historia y a este video, les hemos pedido a ustedes, los fieles oyentes del gallo, que nos cuenten historias de cuando han tenido una escena tóxica con una pareja. O sea, sea porque fue la pareja o porque ustedes fueron el tóxico o la tóxica. Claro, también se vale confesar que uno ha sido tóxico en la vida. Sí, obviamente. Y han llegado unas cosas, Juli, tremendas. No, Pacho. ¿Te parece si las oímos, Cantinflas? De una, Pachito. Cantinflali. Cantinflali. Ok, vamos. A ver. Muy buenos días, galleros. Hola. Un saludo a la gallinita, a Pacho, al champi. Mi nombre es Andrés y, bueno, la escena tóxica. Mi exesposa un día me quería formar problema por una loción que ella misma me regaló. Dime que eres despistada. Sin decirme que eres despistada. Pero puede pasar, claro. ¿De dónde salió eso? Pero yo voy a contar algo acá. A ver, a ver, Juli. Vamos, vamos. ¿Te vas a sincerar? Me vas a sincerar. Me vas a sincerar. Ey, que no tengo. No, es que es él. No te dejes porque él trata de quitar tu concentración. El de envidia que no le sale porque es todo el ampiño. Ya quisiera mis bigotes. Ya, tranquila. Tranquila. A ver, oigamos la historia de bigotes. Cuando yo tenía novio por allá, en los años 1600. Ok. La verdad es que con mi primer novio yo sí fui bastante celosa. Celosa, tóxica. Pero con razón, ¿no? Entonces, una vez, el chabón empezó a trabajar y no sé qué. Y llega a mi casa a visitarme. Y cuando lo voy a abrazar, así, que yo me le colgaba. ¡Ay, no! Que yo me le colgaba. Sí, yo me le colgaba así como... Madre, es que verdad. Y te le daba la bienvenida. Una dependencia emocional terrible. Entonces, yo le daba la bienvenida. Y cuando le voy a dar la bienvenida... Un problema de estatura. No, al contrario, porque me costaba colgarme. Yo saltaba frío. Un poco de infancia al jijueperra. Es que a mí siempre me han gustado altos, entonces, pum, yo saltaba y me le colgaba. Y lo rayabas con ese bigote. Y entonces le empecé a dar besitos así en el cuello. Y el chabón olía a puro splash. Ya. Desde pera. De pera. Desde de pera. Pera. Y yo me descolgué y caí al piso. Y él dijo, ¿y qué se hizo? ¿Para dónde fue? Y yo desde el piso lo miré hacia arriba. Muy, muy arriba. Y yo... Desnucada. ¿A qué olé? Le dije. Y me dijo, ¿por qué? Él desde arriba. Sí. ¿Por qué? Y yo, porque huele a splash de pera. Y él, ah, es que una amiga en el trabajo empezó a jugar con el splash de pera. Y yo, sí, claro, me quedé pelotuda a mí. Ay, ¿y era de durazno? Sí. No, no, no. Pero también le hice show porque... Claro. Ay, sí, sí, sí. Entonces en la oficina juegan a guerra de splash. Ay, sí, sí. Y de pronto sí, porque uno no sabe. De pronto él trabaja nada. Y de pronto se juega, sí. Un laboratorio o algo que maneje fragancias. Allá les gusta la guerra de splash, de hidratadores, de todas esas cosas. Claro. No, eso no se hace, che, horrible. Uy, no. Pero menos mal que eso ya se te quitó, ¿no? Sí. Menos mal. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Oigamos las historias de los oyentes. A ver qué nos dicen por acá. Maldito splash también. Hola, Juli. Hola. Champions. Champions. Pacho. Hola. Mi historia es la siguiente. Ajá. Estaba llegando de Cabellar, pues al barrio, ¿no? Normal. Y entonces iba pasando por un parque y me encontré una amiga. Entonces, pues la salude normal y mi pareja estaba ahí mirando cuando se me botó y me dice que, me dice que no, perro hijo de tantas y tantas. Y entonces había una casita de esas donde guarda los aparatos del gas y la china le pegó un puño a eso, y entonces pues el vaino se dobló, lo del gas se dobló y a la china se le hundieron los huesitos de la mano y me decía, ah, sí, ve lo que usted me hacía hacer y tal. Y yo, la veía re loca. Y yo dije, no, pa' ahí la estatua es correrle. Uy, no. Uy, pa' ahí la estatua es correrle. ¿Qué es eso? Se le doblaron los huesitos. Qué bonito el barrio, ¿no? Se respira mucha tranquilidad en ese barrio. Uno tóxico no mide fuerzas. No, y eso que no le apera, porque si no. No, imagínese, claro. Al paso que vamos, eso sería terrible. No, no, no. Bueno, vamos oyendo sus historias que nos van enviando al gallo de Radioactiva. Si se quieren animar, al WhatsApp de Radioactiva 305-347-76. ¿Ese es? Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno. No, hay una historia, no es tóxica, pero sí es una historia triste. ¿Cuál? Sucedió la semana pasada. ¿Qué? ¿Nos vas a contar una historia? Pues como eso del día cívico generó tanta confusión. ¿Sí? Sí, señor. No, es porque la gente no sabía si trabajar o no trabajar, qué cosas sí, qué cosas no. Ajá. Ay, no, esa historia, la historia de los que se iban a graduar. ¿Qué? Ustedes no supieron la historia de los bachilleres que se iban a graduar. Creo que eran bachilleres, ¿no? Los que se iban a graduar y... Ay, hombre, es que apenas se van conociendo algunas consecuencias del día cívico. Les cancelaron el grado. No, pero oigamos esto, oigamos esto. Vestidos y alborotados. Quiero expresar mi inconformidad con la universidad por haber cancelado nuestros grados. Así quedaron más de 500 estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá. El día cívico los dejó sin graduación. ¿Se graduó o no se graduó? No me graduó porque el señor presidente sacó el decreto de que mañana era día cívico. La universidad, por ser un ente público, hizo el proceso y canceló padres, familiares que compraron tiquetes, compraron pasajes para llegar a la ciudad de Bogotá y poder asistir a este evento, ¿no? Pues sus hijos graduándose y pues nada. Las mujeres pagaron por sus maquillajes y peinados que se estaban haciendo desde la noche. Claro, hay compañeras que se estaban arreglando las uñas, el cabello. Mejor dicho, había muchos que, por ejemplo, ¿ustedes saben que a veces hacen fiestas en la casa? Claro. O que hacen en la casa. ¿Cómo quedó eso? Pues para nada. Pues para nada. Yo conozco esa voz. No sé quién es. Conozco esa voz. Ah, Pacho, ¿qué tal? ¿Cómo le van a hacer eso a la gente, verdad? O sea, ya estaban peinadas. Claro. Se arreglaron las uñas, se quitaron el bigote. Claro, es que uno se prepara para ese día. Se arreglaron el cantinflas y... Hay unas historias. No, prepárense para alquilar balcón, como dicen por ahí los oyentes de Radioactiva. Es que hay un video que se ha viralizado de una pareja. Usted me dice que es en Manrique, ¿no? Sí, señor. Lo que vi por acá, como de datos en medios, es que fue en Manrique. Ok, entonces la pareja está en un andén y resulta que tienen una conversación, parece que hay una discusión. Sí. Y la mujer zapatea. Zapatea como quien va a prender una moto. Zapatea, ok. Zapatea. Como joropo, joropo ahí. Exacto. Puro joropo, sí. Y de zapatear y bailar joropo. Sí. Se echó ahí el sanjuanero. Sí. Entonces bailó y resulta que como protesta su pareja, decide ir a la vía, a la calle, por donde pasan los vehículos y se acuestan la mitad de la calle. No, pero que es este show, mami. El hombre no le hace nada. Según la persona que relata y muestra el video, el tipo no la toca, simplemente tienen un cruce de palabras y esto, y ella va y se acuesta en la vía. Entonces, claro, él no sabe luego el hombre cómo hacer para que ya se levante y haga y se convirtió en una escena, en un show dramático, en una telenovela. Entonces la gente pues está impactada con esta historia. No, qué angustia. O sea, a uno de verdad le dan ganas de ir a ayudar al man y levantar pues a esa muchacha, arrastrarla pues y sacarla de ahí porque qué pena, hombre. Y llevarla al psicólogo. Pero les pedimos a los oyentes, Juli, que mandaran notas de voz al WhatsApp de Radioactiva contando si les ha pasado alguna vez que una pareja les ha hecho una escena, una escena, no sé si de celos, pero sí una escena de esas tóxicas. O puede ser usted el que también hizo la escena, ¿no? También puede ser. Ah, se vale propia también. Claro. Se vale propia. Usted ya ha sido el causante. Ahora sí van a reventar, porque están reventando las notas de voz, claramente. Omitiendo intro, omitiendo intro, yendo por favor a la carnecita. A la carne. Y el audio lo envían al WhatsApp al 305-340-776. Claro, preciso, y conciso, por favor, el que me acaba de mandar un minuto y 49 de audio, grávese nuevamente y 45 segundos máximo. Sí, reflexiones sobre el show tóxico que acaba de hacer enviando una nota de voz de 1.49. Vamos a oírlos, vamos a oír a los oyentes del Gallo de Radioactiva, a ver qué nos cuentan por acá, y atención a estas historias. Hola, Pachito, champion, Juliana. Hola. Hola. La historia tóxica fue con una exnovia en un pueblito cercano donde yo trabajaba. Uh-huh. Uh-huh. Me hizo show de celos porque bailé con una chica mientras ella bailaba con un amigo mío. La escena fue darme celos con mi amigo al bailar y después le dije que no íbamos más. Y la escena fue botarse al piso, agarrarse de mi pierna y no dejarme mover. Yo daba un paso y la arrastraba porque yo soy un poquito grande, ella era un poquito delgada, entonces obviamente me la llevaba en fuerza. Y la arrastré por el piso unos metros porque no me soltaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi rostraba. No. Espere, un momento, un momento. Un momento. Un mental de música dramática todo esto produjo. Sí, esto es Rosa de Guadalupe porque aparte, Pacho, quiero decir, los dos ahí fueron tóxicos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella estaba bailando con un amigo de él y ella empezó a bailar con otra persona, ¿no? Entonces, como él estaba bailando con una chica, ella se puso a bailar como se ve que un poquito más pegadito a lo mejor con el amigo y él le dijo. Ah, esas son suposiciones. Pero él le dijo ya no vamos más. Pues si ella se pone ahí a restregarle también todo el mercado. Ah, pero él se puso también a restregar. No, él estaba bailando, él dijo yo estaba bailando. No, por algo ella empezó la escena. Estoy creyendo en lo que dice él. No, no. Estoy creyendo en lo que dice él, Juliana. Es que uno tiene que tener en cuenta eso. No. Y aparte, Tom. Calme, calme, calme. Habría que oír la parte de la chica, lo que pasa es que se está arrastrando en este momento. Y sigue en la pierna de alguien. En la pierna. Pero se enganchó a la pierna del tipo y él lo que quería era caminar. Qué boleta. Me imagino pues que él dice que es grande. Qué mal. Claro, si el video alguien lo graba y toma, está diciendo este cretino está acabando con esta mujer, pero realmente el contexto es más completo. Bueno, en tal caso, yo me imagino eso y me da es risa, o sea. No, pero para quitarse eso encima. No, toca que con agua caliente, ¿no? Con calor, con calor para que se despegue. Sí, cuando los perros se quedan pegados. Échale agua. Sí, sí, agua fría. Agua fría o que alguien colabore de otro lado agarrándole los pies a la mujer hasta que se suelte de la pierna, de alguna forma, porque ¿qué? Ay, Pacho, no, 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 no sé, no sé, o sea, de verdad que. Qué bello, qué lindo, qué lindo. A ver, queremos oír esas notas de voz de ustedes hoy al gallo de Radioactiva de cuando han tenido una escena tóxica con una pareja. Yo recuerdo una vez cuando una vez me visitó mi hermana, llegó a mi casa, yo estaba con mi novia, mi hermana mayor llegaba con la noticia de que estaba embarazada. Y pues yo estaba normal, contento, feliz. Claro, claro, obvio, tío. Y el show diciendo que ¿por qué tú y yo no tenemos un hijo? No. Y dije, no, es que no es una decisión tan fácil. O sea, le inventé un poco de pretextos para decirle que todavía no. Y ella me hizo el drama y el show diciendo que pues si no, pues que yo te dejo y no sé qué. Y hasta el sol de hoy todavía seguimos así. No. Pero una cosa, a ver, pero la gente, porque también lo toma muy personal, la hermana de él llega a la casa a contar una noticia que para ella es muy importante y él tiene todo el derecho como hermano y como futuro tío de alegrarse por lo que le está pasando a su hermana, independientemente de lo que pase en su vida, pero la novia se raya de una forma no, pero la gente que le pasa. Ay, no, Pacho, pero es que vos también siempre la tóxica es ella. Me vas a decir que no le dieron, pues le dieron ganas de hacerlo feliz y se pone así feliz por ser tío. No, es el momento, porque es el momento de él con su hermana, de ser tío, porque le va a dañar. Ay, no, y nosotros cuida, no, de verdad ya diciéndole ahí. Miren, acá hay el toxico ese. El gallo se oye por radioactiva. No, 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 no sea tan salvaje, no sea tan animal y tan bestia. Mucho, muy bien, muy feliz, muy contento. Ayer fue mi turno de poder ir a ver a la banda del señor Dave Mustaine, de ver un concierto en el que me sentí feliz y orgulloso de ver que en Colombia sí puede haber una banda pues de fanáticos también, un grupo de fanáticos que son capaces de responderle a la banda como la banda se merece. Lo de ayer en el Movistar Arena fue hermoso por la banda, por los asistentes, por cómo todos se respondían en algún momento entre canciones, solos de guitarras y baterías y ver a una Bogotá saltando que hizo temblar al Movistar Arena. Me encantó, me encantó lo de anoche en Megadeth, salí siendo un fan más de lo que hacen estos manes y dedicados a lo que es música, a metal, a rock and roll, a música de baroncitos. Bueno, me alegra, me alegra que hayan disfrutado, que la hayan pasado bien. Ya lo hemos dicho aquí en el Gallo de Radioactiva que el show del domingo había sido una locura, pero el de anoche también es que de verdad ha marcado un hito muy grande en la historia del metal y del rock en Colombia y lo de ayer de verdad es que estaban sonando espectacular. Aplausos, de verdad que aplausos a todos los fanáticos. Pobres esos aplausos. No, son serios, son serios, sin sobreactuarse pues de esos galanes porque el público de ayer con Megadeth fue increíble, de verdad que se nota que los quieren un montón y me enteré de un montón de vainas del club de fans de Megadeth. Sí, 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 estoy hablando con muchos oyentes, fanáticos de la banda que dicen que Dave Mustaine quiere mucho a los colombianos y que de hecho de vez en cuando por ahí en Facebook le responde al que maneja como todos los fans de Megadeth en Colombia. Guiño, guiño. Sí, 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 por ahí a veces le escriben, hola, ¿cómo estás? Un saludo, le piden un saludo pues para los fanáticos en Facebook y él se los envía y chatea y cuando están de cumpleaños le escriben, él le responde, no, es una locura. ¿Y cómo le fue en el palco con los oyentes? Porque usted estuvo en el palco desde ahí, vio a Megadeth, cuente la experiencia y cómo le fue. Es que ahí es otro cuento, Pache, eso es increíble, estar ahí en el palco, poder ver cómo se arman los pogos abajo de la gente, uno puede igual bajar, tirarse allá y volver a subir al palco y seguir disfrutando como del concierto y sobre todo ver todo lo que prepararon, o sea, ver los tres pisos del Movistar Arena llenos, la gente saltando, sacando unos letreros pues que habían dispuesto desde antes, como para una canción en especial de Megadeth, poner la bandera de Colombia en luces también, todos gritando Megadeth, que chimba Megadeth, ver como toda esa reacción del público desde ahí, desde el palco, es otro cuento, Pache. No, es que sin babas de verdad. Es increíble, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, cuidado se ahoga. Muy bien, me alegra mucho porque los oyentes que tuvieron la oportunidad de experimentar desde el palco de Radioactiva, el show de Megadeth, uno de los grandes shows, sin duda, ya empieza a postularse como el mejor concierto de rock del año, porque es que lo que hizo el club de fans y lo que decían ustedes los fanáticos de Megadeth, no, es que esta gente se trabajó eso, pero de verdad, no, como si de verdad, esto es una legión completa. Lo hicieron con cariño, ahí ponían unas hojitas en cada uno de los puestos de los asistentes y decían, esto lo hicimos con nuestro presupuesto, o sea, esto es de los fanáticos porque queremos que la banda sienta que los queremos en Colombia y se gastaron una plata ahí para esas lucecitas de colores, para los diferentes papeles en cada una de las canciones, para informar a la gente, pues, se dedicaron para crear un gran show alrededor de la banda también. Bello, bello esto, señoras y señores, ya vamos a revisar en un momento el calendario de conciertos, a ver qué nos queda para abril, porque ya estamos en la recta final de este cuarto mes del año, pero calma, calma porque ella vuelve, ella regresa, está acá. Damas y caballeros, para acompañarnos en esta nueva mañana en Radioactiva, de vuelta, de regreso, Juliana Casali. Buenos días, ay, cómo me gusta, cómo me encanta ver a Champi así de feliz, cómo está entregado, entregado al rock, entregado al pojo está, no al porro, Juli, sí, sí nos gusta verlo, pero es que ayer cuando terminábamos el programa, algo le pasó y ahí sí se puso, pero estaba pesada la perra flaca esta. Es que eso pasa cuando se descontrola, es que él toma mucho al aire, Pacho, yo te voy a decir la verdad, él toma mucho acá, sí, 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 él toma mucho, mucho café, a veces se trae sus cosas con alcohol. Sí. Iba al baño muy seguido, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, a veces hasta más que, hasta más que yo. Y ayer se chifló, se le cruzaron los cables a lo último. Sí, 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 se me chispoteó, se me estallaron. Se le estallaron. Se le estallaron ahí a lo último, yo no sé qué pasó, un lunes bastante extraño, bastante. Pero bueno, me alegra que haya soltado toda esa energía en Megadeth. Sí, no, tremendo. Que haya compartido con los oyentes, Pachito, eso me me pone, me pone bien contenta, Pacho. Les mandar muchos saludos. Qué bueno, qué bueno, un abrazo para todos los fieles oyentes de Radioactiva que pudieron disfrutar de Megadeth en Colombia y sobre todo nos enorgullece saber que el club de fans y que todo salió tan bonito y que la banda quedó muy contenta, muy feliz, porque uno tiene que ser un buen anfitrión en esta vida. Es cierto, Pacho. Uno tiene que hacer sentir a esos ídolos y a esas bandas que no le gustan así en su propia casa. Venga, bienvenido, siga. Venga, le sirvo Tintico. ¿Qué quiere, hombre? Eso, muy bien, así. ¿Qué quiere? No le diga qué quiere, ¿por qué? Pero usted sabe de esas cosas. Eso le dijeron a Taylor Hawkins. No. Por favor. El gallo es una chimba. Usted puede creer que está llevando un mal día hoy, pero ¿mal día? Recuerde que América quedó eliminado. Claro. ¿Pero mal día por qué? A ver, ¿por qué? Porque se acabó el fin de semana, porque es lunes, porque está lloviendo, porque no se llena, no se llena chingaza. Por ejemplo, mire, hoy queda cumpliendo años Kaká. Pero es unicentro. El exfutbolista brasileño que muchas veces hizo magia en los equipos y con la selección, hoy cumple Kaká 42 años. Y hace poco era noticia porque ya hace un tiempo se había separado de su esposa, con la que duró un buen tiempo y con la que tienen creo que dos niñas, si no estoy mal. Y la esposa dijo que era demasiado perfecto para ella. O sea, hoy cumpleaños un hombre perfecto. Sí, es hoy cumpleaños nuestro Shakiro. Nuestro Shakiro, un man que la dio toda, un man que nunca le puso los cachos a la mujer, que nunca la irrespetó, que siempre se dedicó a su familia, a su hogar. Y vea, lo dejaron por perfecto. Dios le da pan a el que no tiene dientes. Es verdad. Si dejaron a Kaká, que es un ídolo y buena persona. Claro, ¿no? ¿Qué le espera a uno? Yo pienso que es más por el apellido que otra cosa. ¿Cuál es el nombre? Pues Kaká, ¿no? ¿Es el apellido o es el nombre Kaká? Ninguno, ¿es un apodo? ¿Kaká es un apodo? Sí. Ricardo Kaká. ¿Qué Kaká que te pongan de apodo Kaká? Pero de verdad, ¿qué significa Kaká? Porque mire, ya. A ver, Kaká. ¿Qué significa? Vea, productor. Diga. Párenle bolas. Lo importante es esto. Haz que usted se va por otro lado y no para bolas. Siempre se llama Ricardo. A mí me lanzo una pelota como un perro y me voy. Que mire que la expareja en su momento sí dijo que era demasiado perfecto para ella. Y a pesar de que le dio una familia maravillosa, siempre Kaká la trató bien, pero ella no era feliz. Algo faltaba. Y eso está bien porque es que yo sé que la gente dirá, no, a esta mujer no le gusta nada porque como a todos nos gusta opinar sobre lo de los demás. Es que, ¿sabes qué? Me da bronca, Pacho, que a la mujer, a nosotras, y yo me incluso ahí, la gran mayoría nos gusta rehabilitar gamín. Es así, es así. No, puede ser algo que le esté faltando a ella, ella quería otras cosas también y, veo, entonces, pues, obviamente. Y, bueno, y acá hay una cosa de la cual, pues, hay que también tocar el tema y saber, y es que la religión aquí fue determinante porque ella también se mareó con tanta cosa religiosa y tanta vaina. Y ella en un momento dijo, no, pere que esto ya me está empezando a rayar un poco. Desertó, desertó. Exactamente. Sí, hasta ahí fue. Qué vaina, sí, sobre todo como que esa parte de ella terminó, pues, como no gustándole mucho a ella. Y es que siendo brasileña. No, es que ya fanatismos extremos y cosas de esas, yo creo que, ah. Le terminó rayando. Pero bueno, cada uno con sus cosas, cada cual verá lo que hace con su vida. Y a ella no, no le copió eso. Pues, Pache, yo teniendo en cuenta que hoy cumpleaños este héroe caído en guerra, caído en batalla, he querido como hacerle un homenaje hablando de su perfil y recordando todo lo que regaló en el fútbol. Sí. ¿Usted le va a hacer un homenaje a una buena persona? Sí. ¿Usted con lo queretino que es? Sí. ¿Del cacá brasilero al cacá colombiano? No, no, es imposible que le haga un homenaje a cacá. Sí, es que yo lo entiendo, porque de verdad que pocos hombres buenos quedamos, de verdad, en el mundo. No, no, usted no. Sí, sí, sí. O sea, si hay alguien que me ha dicho, el menos indicado para hablar de cacá es usted, téngalo por seguro. No, si en algún momento me llegan a dejar ver esos titulares también en la prensa, lo dejé por ser perfecto. ¿Usted se imagina que nos escriba por allá tres años después su pareja? Sí. Pobre niña, ¿no? Con la que se va a casar, se ve tan buena mujer. Y nos diga, no, es que yo, la verdad, es que me casé ilusionada. Pero aquí, como se le dijo en este programa, y no paro bolas, entonces por allá ella dice, no. Pero ella no va a decir nunca que se casó con un hombre perfecto. Eso sí, déjalo por seguro, Juliana. Obvio, sí. Obvio, no. Obviamente, no, no, no. O sea, van a durar toda la vida porque este chabón lo que no es, es perfecto, ¿no? Pobre niña. Vieron que cacá le contestó a su ex. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Chupala, no, mentira. Dijo. No, cacá no dice ese tipo de cosas. Eso lo dice el productor. La enamora y ella, uy, uy, me encanta, me encanta que me trate así. Uy, dime más. Volvamos, volvamos. Dice. Cacá le dijo, ve y brilla con tu luz. Como que después de esa discusión, estuvo leyendo un libro que se llama 40 días, proba de fogo, que lo ayudó a lidiar con esta situación. Lo recomienda, de hecho, para personas que tienen problemas en el matrimonio, problemas en su pareja. Y dice, hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, que le enseñan que uno tiene que casarse para toda la vida. Y no divorciarse. Uy, no, pero yo sí les digo una cosa, pues, cada uno lleva sus cosas, pero uno en un matrimonio donde ya no se la lleva bien, o incluso, si se la lleva bien, yo no sé de qué desconfiar más. De un matrimonio que normalmente dice que nunca pelea, o de esa gente que nunca expresa la diferencia que tiene con su pareja, sino que como que traga y traga y traga y nunca dice nada. No, eso sí hay que comunicarlo y si no. Claro. Yo sospecho de los matrimonios. Uno tiene que hablar con la pareja de temas que incomodan muchas veces. Qué pereza hablar de lo que incomoda, pero es verdad. Hay que hacerlo. Es verdad, es verdad. Hay que hacerlo. O sea, hay temas que son socialmente reprimidos, que pueden ser duros, difíciles de hablar, de tocar con la pareja, pero hay que ponerlos en la mesa y al toro por los cachos y aprovechar. Sí, yo sospecho de... ¿saben qué yo sospecho? ¿De qué sospecha? De las parejas, de las parejas de los maridos que me mandan DMs con fueguitos. ¿Me entendís? Es decir, los casados. Ah, pues, a veras si no sospechan. Pues que más prueba que eso. O sea, si me mandan fueguitos a mí, imagínense lo que harán por ahí. O del casado que te dirá... No, es que de ese casado no sospeche tanto, Juliana. Sospeche más del casado que le dice que está mal con la pareja. No, ese no. Yo le creo a ese casado. Porque ese sí está diciendo posiblemente mentiras de su condición para obviamente lograr su objetivo. A mí me decían, no, es que yo no tengo sexo. Somos como mejores amigos. Esto ya está pasando. Somos como hermanitos. Mire. Y yo, ay, pero duermen en cama separada. Y me dice, no, no, dormimos juntos, pero no nos tocamos. Bueno, pero para bien pasar. Yo creía, Pacho, yo creía. Pero ¿qué homenaje le quiere hacer usted? Una vez hemos hecho la salvedad de que no está aprobado usted para hacer un homenaje a Cacá. Eso. ¿Qué quiere hacer? Homenaje. Homenaje de un hombre perfecto a otro hombre perfecto. No, no, no. Hombres reales. Eso. Momento de hombres reales en el año. Va. Hoy cumpleaños. Ricardo Vicenzo Dos Santos Leite. Cacá. Brasilero. Futbolista. 42 años. Balón de oro en el 2010. ¿2008? Balón de oro en el 2008. Y separado en el 2015. Ocho copas internacionales y un divorcio. Ay, no. 167 goles, más de 500 partidos, 147 asistencias y dos hijas que lleva a comer helado el fin de semana. Qué lindo. Dea. Qué muy lindo. Cuando le toca de papá Luchón. Jugó en la liga italiana y ganó. Sí, con el Milan, claro. Jugó en la liga española y ganó. Claro, con el Madrid. Jugó en la MLS y ganó. Claro, no me acuerdo con quién, pero ni idea. Se tomó el amor en serio y perdió. Ay, sí, igual que yo. Cacá. Prefiere una vida en la religión y la tranquilidad. Y la exmujer prefiere a los malandros viciosos con antecedentes penales de esos que Nayib Bukele manda a la cárcel. El gallo por Radioactiva. Hoy es día de análisis. Día de análisis. De análisis. De sangre. Claro, de análisis. Entonces, ah, bueno. ¿Qué pasó después de las marchas del día de ayer? Si fueron numerosas o no. Obviamente no se van a poner nunca de acuerdo en la cifra. Cada lado va a dar su cifra. Y bueno, día de reflexión y de mirar a ver qué puede suceder. Si hay cosas por mejorar o no. O si como vamos bien y la gente está contenta. O la gente, al contrario, está mostrando su descontento por lo que pasa. Tanto análisis que hay. Sí. Sí, sí, sí. Hoy todos tienen un poco más la camiseta política ahí puesta como para analizar, pues, lo que pasa con el país y traducir las marchas y manifestaciones. ¿Qué cree vos? Creo que más allá de la camiseta política, también hay que entender que la gente marchó y hay que ponérsela a diez por el país completo. O sea, no me mires así porque tengo la cara rayada. Juliana, Juliana, qué pena que le diga, Pacho, pero parece que tuviera un show ahorita de malabario. Claro. Es que así es muy difícil, Juliana, pues, también entrar en una conversación. Porque no puedo hablar de política, ¿sí? Sí, pues. No, no, pues, es que es raro. O sea, solo porque me veo diferente. Es raro, amiguito. No puedo hablar así de política. Mira, préstame atención. No, pues, imagínese. No, pero sí, es para meditar. Es para meditar, amiguito, todo lo que sucedió. Hoy, hoy, escribió un tuit que también generó mucha controversia, el de Laura Sarabia, diciendo Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías, que eso sí fue, hay que decirlo, lo mejor que pudo haber pasado es que todo marchara y saliera con completa normalidad y que expresaran, como dice ella en su tuit, su descontento, dice Es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Lo escribió ella, no estoy inventando yo los tuits, pueden ir ustedes y corroborarlo. Entonces, bueno. Eso también puede aplicar a los directores de la América. También, también, claro. Pues, reflexionar ahorita. No, por supuesto. Entonces, día de análisis, mucha gente va a comentar, va a decir su experiencia, lo que cree, piensa, pero eso hace parte de la democracia. La democracia. Sí, señor. Sí, claro. Eso hace parte de la democracia. Expresarse y dejar que la gente se exprese todo bien. Claro, es lo más importante. Entonces, bueno, es lo que ha pasado el día de ayer y el fin de semana, pero les tenemos el última de la 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 última hora que ha sucedido por las marchas. Ah, ok. Más información, pues, de todo esto. Más al detalle, como si casi no hubiéramos tenido el día de ayer información. Bueno, casi no, no se hubiéramos aturado. Aquí está el detalle del detalle del detalle del detalle del detalle del detalle. Hacemos una ampliación, dilatamos el ojo de la información, abrimos las piernas de la investigación, lamemos las fuentes de la noticia para traer más detalles sobre las marchas en el país. Teniendo en cuenta el nivel de las protestas, se puede afirmar que el ESMAD tuvo día cívico. Las protestas se dieron por las personas que están en contra de todas las reformas que ha hecho el gobierno. Ninguna. Muchos la llamaron la marcha de la tercera edad. Las calles se llenaron y los ancianatos se desocuparon. Las marchas en el país son una manifestación firme de la opinión pública. Hasta que empieza a llover. Y por último, las masivas marchas de este fin de semana tenían la intención de sacar a Petro. Pero sacaron fe a la América. El gallo es una chimba. Mi regalo del día de hoy. Bueno, antes de hablarles de mi regalo del día de hoy. Detallazo, ¿no? Sí, su detalle de fina coquetería. Mira, quiero felicitar nuevamente a todos los fanáticos de Megadeth que ayer estuvieron en el Movistar Arena. Impresionante. Y desde ya es catalogado como uno de los mejores conciertos de lo que llevamos desde 2024. Impresionante la energía, el power, qué cantidad de actividades que se inventaron para hacer dentro del show. La banda no lo podía creer. Salieron estúpidos. Buenísimo. Sí, es que... No podían creerlo. No, Pacho. Es que hubo luces, pues, rock and roll, todo. Fuego, llamas, ¿no? Parecía Coldplay. No, eso es increíble, de verdad. Felicitaciones a toda la gente que estuvo ayer. A ver, entonces mi premio, o más bien mi regalo, porque no es un premio, es un regalo. Sí. Quiero buscar a alguien muy fanático de Megadeth que me demuestre que estuvo ayer en el show. Sí. En el Movistar Arena. Ay, no me diga, Pacho. Y hoy lo volvemos a llevar. No. ¿Va a arrepentir? No, Pacho. Pacho de Radioactiva esta noche en el Movistar Arena. Pacho Madure, ¿qué va a hacer usted eso de verdad? Sí. Alguien que haya ido ayer, pero de esos fanáticos, fanáticos de Megadeth que uno dice, no, este es, no, de verdad lo encontramos o la encontramos, porque había mucha gente, alguien que se quiera repetir el gran show como buen fanático o fanática. Y nosotros, en Radioactiva, los vamos a llevar para que vayan al palco nuestro esta noche dentro del Movistar Arena, invitados por Radioactiva. No te lo puedo creer. No te lo creo. Sí. Pacho, qué locura. Así que, si usted es la persona o conoce a alguien fanático de Megadeth que ayer fue al concierto, dígale rápido, pilas que en Radioactiva lo van a llevar a usted otra vez hoy para que vaya a ver a Megadeth, pero esta vez lo van a poner en el palco de ellos. Y usted simplemente mande una nota de voz al gallo de Radioactiva. La nota de voz es el 300, pues el WhatsApp más bien, 305-340-776, 305-340-776. Y ahí nos va a decir en esa nota de voz. ¿Qué? ¿Por qué usted como fanático de Megadeth se merece Repitis? Pacho, no sea loco. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Bueno, me gusta eso de que si usted conoce a alguien que fue, si tiene un amigo que usted anoche lo estaba maldiciendo y diciendo, este infeliz si pudo ir y yo no. Este maldito infeliz. Pues ahora, aprovéchelo y dígale, Q, vea, necesito de su ayuda. Vamos a ganar los dos. Claro, porque son dos, es ganador y acompañante. Eso. Y no nos vamos a cualquier lado como usted que se fue a hacer ahí al más recógnito hueco. No, 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 no. Vamos a palco. Ya usted ayer saltó y está molido. Ya usted hoy no sabe dónde están sus piernas o dónde dejó sus brazos. No, ya hoy usted va al palco de Radioactiva a verlo de una forma diferente. Exactamente, Pachito. Diferente. ¿Listo? Listo. Pero requisito deberá el ganador demostrarnos que fue ayer a ver a Megadeth. Va. O sea, ay no, es que yo ayer no pude, los que no hemos ido. No, solo para fanáticos que ya hayan ido a ver a Megadeth. Solo fanáticos. Solo fanáticos que quieran repetis. Solo fans loca. Pero así fans mal, 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 mal de Megadeth. Solo fans. Así que si es usted. Only fans. Agarre su teléfono y mande una nota de voz al WhatsApp de Radioactiva. 305-347-76. Y nos va a decir por qué usted se merece el repitis de Megadeth en Colombia y debe ir al palco invitado por Ralla. Uy, Pacho, estallaron las notas de voz, ¿eh? Sí. De verdad. Eso está muy bueno, Pacho. Yo no había escuchado un concurso así. De verdad que es que Pacho a veces es tan pepa. No, pere, 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 pere. O sea, tiene sus momentos de... Peppa Pig. ¿Un país donde...? Peppa Pig. Peppa Pig. Me sorprende, de verdad, que Pacho a veces... Yo pienso ya que no, pero tiene sus momentos que todavía me sorprende. Sí, usted cree, usted cree. Necesito decirle a Alejo que mandó un... Dice, ayuda, mi amigo estuvo ayer en el concierto de Megadeth. Y esa es la consigna, Pacho, esa es la consigna, ¿eso es lo que usted dijo que hiciera? No, 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 no. Ah, no, tiene, la nota de voz debe ser de alguien que ayer haya ido al Movistar anoche a ver a Megadeth. Y la nota tiene que enviarla a alguien que tendrá que demostrar no solamente con la boleta de ayer, sino con fotos que nos demuestren que realmente fue y que nos convenza de que se merece el Repitis. Como buen fan de Megadeth, usted ya estuvo allá, seguramente en primera fila o lo que sea, pero usted nos dice, vea, de verdad, es que ustedes no saben esto para mí, es... De hecho, esto es como... Es mi religión. Sagrado, sagrado, vale oro. Claro. Estos son mis bichotes. Soy megadeteísta. Y, entonces, este señor que estaba diciendo, ayuda, mi amigo, estuvo ayer en el concierto de Megadeth. Pues, usted llama a su amigo, lo despierta y le dice, mande ya la nota de voz, que yo me quiero ir al concierto con usted, entonces vamos a palco, adjunte una fotico y diga que, por favor, ruegue, pida, no sé, diga algo divertido. Que es lo mejor de la vida. Convénzalos de alguna manera a los del gallo que hay que ir nuevamente a Megadeth, por favor. Y sabe por qué este premio se lo damos, Juli, esta posibilidad de ir al palco de Radioactiva se lo damos a alguien que ya haya ido y no a alguien que no ha ido todavía, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que hicieron anoche los fanáticos y el club de fans de Megadeth de verdad fue impresionante en Bogotá. Entonces, es una forma de retribuir lo que hicieron el día de ayer. Así que, si es usted, hágale, dele, 305-347-76. Repitis, repitis, ¿quieren repitis con Megadeth? Siempre, sí. Bueno, ahí estaremos con Radioactiva. Pero bueno, vamos a buscar oyentes de Radioactiva que hayan ido anoche a ver a Megadeth en el Movistar Arena y que hoy busquen el Repitis con Radioactiva. Un oyente con acompañante serán invitados al palco de Radioactiva. ¿Ya han enviado notas de voz, Juli, o no? Sí, muchísimas notas de voz, Pachido. La verdad, Pachido. Pachida. 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 Pero en realidad no lo estoy. Pero sí, han enviado muchas notas de voz. La idea era que nos digan que quieren nuevamente boletas para ir al concierto y que manden pruebas que estuvieran el día de ayer. Claro, obvio. Bueno, vamos a abrir algunas de las notas de voz al 305-347-76. A ver qué nos dicen los gallos y gallinitas. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Hola. No, con ganas de repetir lo que fue anoche. Estuvo increíble. Mustaine con toda la energía delante del público. Y no, si me dan la oportunidad para repetir hoy concierto, se los agradecería enormemente. Rock and roll. Espero ganar. Bueno, vea. Estamos como medio deprimidos, ¿no? Sí. No, pues es que después de haber dejado todo anoche en ese concierto de Megadeth Juli. Es verdad. Uno sale deprimido de los conciertos de sus artistas favoritos. Es como que, ay, ya se acabó. Esperé tanto. Claro. Sí, es como pasar ese momento de emoción y euforia. Sí, sí, sí. Eso me pasó en el Santa Fe América. Ay, tan rápido. Sí. Pero sí, pues vamos oyendo notas de fondos de oyentes que fueron anoche a ver a Megadeth y hoy quieren el Repitis con Radioactiva. Va. Qué mal, Galleros de Radioactiva. Qué mal, Galleros de Radioactiva. Aquí después de un día de concierto en el trabajo. Me gustaría volver a repetir y explotarla por todo lo alto otra vez, pero esta vez desde el palco. Muchas gracias. Que viva Megadeth. Vea, el polvo estuvo tan duro anoche que dejaron hablando mal a este man. Se le estorció como la nariz, ¿no? Hoy llegaron juiciosos al trabajo todos los de Megadeth. Están pero tranquilitos después de haberlo dejado toda noche. Dios mío. Hombre, no, es que yo me imagino eso, Pacho. Y está muy bueno que usted pueda hacer repasos, repasis de banda, de conciertos. ¿Repitis? Sí, si uno repasa a novias, ¿por qué no repasar un concierto? Cálmese. No, no se metan problemas si usted está a punto de casarse. Nadie le dijo que se metiera por allá. Usted solito se va enterrando el puñal. Tranquil. El puñal. Vamos a oír, oyentes del Gallo de Radioactiva, quienes buscan el Repitis hoy con Megadeth. Hola, rockers. Hola. Hola. Quiero repetir el concierto porque estoy saliendo de una cirugía de retina. Hice todo lo posible para recuperarme, para poder ir. Y así fue, lo logré. También fui con los meniscos de una rodilla dañados. Pero ya estuve brincando como pude y valió la pena. Mi hijo también se gozó esto de 15 años, de 16, perdón. Se gozó el concierto. No. Y queremos repetirlo. Este está más enfermo que Peña y Juliana juntos. No, me parece. Qué lindo es cuando se le olvidan los nombres de los hijos o cuántos años tienen. O cuándo cumplen. Pero hay muchas cosas mal en este audio. O sea, primero un mano operado de los ojos que se va a un show lleno de láser. O sea, por favor, no sé responsable. Si algún láser lo apuntó anoche. No, pero este no. Un lugar donde hay pogo, ¿me entiendes? Un codazo puede ir directamente. Obvio, claro. Un fanatismo. Vio oscurito. Entiendan que para él era una oportunidad más. Fue con su bendición. La oportunidad de... O sea, apurarle eso. Con los meniscos jodidos. Exacto. Ahora los meniscos que lo operaron. Eso no es fácil de recuperarse de eso. Y estuvo brincando. Yo sí le digo pues al doctor que lo operó. Que si vuelve ese man con esa rodilla y toda torcida. Ahí caminando como alerta del Desábados Felices. Hombre, de malas. De malas. Déjelo así. Y no lo arregle. No lo arregle. No hay garantía en eso. Y siempre que está bien deteriorado el oyente, ¿no? Y con problemas de memoria. Y olvidando la edad del niño. Lo estropeó bastante. Falta que lo olvidara en el Movistar. Pero es uno de los oyentes que quiere estar, que quiere participar. Está hecho miércoles. Al medio cuerpo. Al medio cuerpo para qué darle esperanzas. O sea, al medio. Yo creo que se lo merece antes de pasar para otro lado. No, mejor le damos un seguro de vida porque. El gallo por radioactiva. Estoy triste, Juli. Ay, venga lo abrazo. ¿Qué le pasó, Pacho? No. ¿Quiere abrazo? Pacho, si ya clasificaron. Ay, quítese, déjeme abrazar a Pacho. No, yo sé. Eso me tiene muy contento. ¿Por qué es tan envidioso el productor que se mete cuando lo voy a abrazar, Pacho? No, pero yo quiero también saber por qué. Porque está triste, Pacho. No, estoy triste porque estaba muy llevado ya con lo de TikTok y demás y ahora que el Congreso de Estados Unidos dice que, no, que en la nueva legislación, si ellos no venden la empresa china, pues si no venden la aplicación, pues no va a poder funcionar en Estados Unidos. Y, obviamente, pues esto tiene que ver con el conflicto político que hay entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y gran parte del mundo también, es cierto. Y China y gran parte del mundo también. Claro, y China y gran parte del mundo también. Cero conflictivos, ¿no? El ultimátum se lo dieron a TikTok y es que, pues si eso ya no lo venden, que va a ser muy difícil que eso suceda, que Estados Unidos va a restringir el uso de TikTok en su país. Ya no, ya no más. Ay, hombre. Es que no se ponen de acuerdo. ¿Cuáles también codones? Y ahí uno se entera de cosas, por ejemplo, esa mujer colombiana que cumplió un siglo de vida y que dice cuál es su curioso secreto, yo lo vi y fue ahí en TikTok. Ay, qué va, una colombiana que cumplió un siglo de vida. Sí, oiga, 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 aquí está. Cien añitos. Una serenata para celebrar y cien años para recordar. Así ha sido la vida de Jael Montes de Ambra, nacida en Santa Isabel Tolima, pero hija adoptiva de Girardot, Cundinamarca. Aún conserva su ánimo y alegría para interpretar su canción preferida. En esta noche clara de inquietos, luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Cállate por qué, Juliana. Junto a su hermana menor de 92 años, recuerdan algunas pelatunas cuando niñas. Estábamos muy chiquitos, yo creo que 64, 6 años y yo 7 o algo así, le robamos a mi mamá 5 centavos. Su vierno cree saber cómo es que doña Jael llegó a los 100 años con buena salud. Yo pienso que el secreto de la vida de ella ha sido la tranquilidad absoluta, el desprendimiento de todos los bienes materiales. Ella no conoce recibos, impuestos. Ah, no, pero pues sí, o sea, ¿en dónde vive? ¿En qué planeta? No entiendo. No, pues así cualquiera. Es que ya esa crítica es la que a usted le quita vida. No, pues igual no quiero vivir hasta los 100. Pero esa señora. Usted puede llegar allá y con su hermanita, mire. Con mi hermanita menor. La hermanita de ella menor tiene 92. Igual, Pachito, seríamos igual. Bueno, madre, o sea, cuando le robaron a la mamá plata, le robaron 5 centavos. 5 centavitos de felicidad. ¿Cuánto habrán sido? Y nos escapamos en un caballo, le falto decir. Y mire lo lindo que canta la señora. Y no ha tenido esas preocupaciones de ir a sacar el root, de tener que presentar ciertos papeles. Pasar cuenta de cobro, ¿no es cierto? De estar por prestación de servicios, de pagar impuestos. Así cualquiera, si la señora dice que no se preocupa por pagar un recibo. O sea, imagínese lo mantenida, pues. No, pero ¿cómo va a decir eso? A lo mejor tiene velas. No, así ninguno, pues. Porque esas épocas donde todo se manejaba así como más tipo tienda de pueblo. ¿Te acuerdan? Era más fácil todo para la gente. No tenía tanta complicación. Y las mujeres se casaban y de verdad que el esposo tenía que pagar todo. Era como una obligación como hombre, proveedor, que tenía que pagar todo, ¿no? Y mantener. En esa época, ahora no. Ahora es miti-miti y andaba y trabajaba y cuidaba a los hijos y limpiaba y volvía. Miren, pero eso en TikTok, por ejemplo, uno se entera de esas cosas. Pero ahora que no, que no se va a poder. Vea, Juli, pues hágale caso a la señora Juli. ¿Me caso? No, pues, o sea, viva así como tranquila. Para que la alcance. En 20 años usted la alcanza y estamos dando esta noticia de ti. No, hay más viejo Pacho. Pacho está a cinco. Estamos cerca. Pero mire, eso nos ayuda y nos sirve. ¿Te das cuenta? Yo le llevo la serenata. Yo estoy a 20, vas a 23 y Pacho a 5. Póngala a cantar otra vez a la señora que canta muy bien. Una serenata para celebrar y 100 años para recordar. Así ha sido la vida de Jael Monte de Ambra, nacida en Santa Isabel Tolima, pero hija adoptiva de Girardot, Cundinamarca. Aún conserva su ánimo y alegría para interpretar su canción preferida. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Me gusta Karol G. Vamos a tomarnos fuerte de las manos. El que está oyendo el gallo de radioactivos, que hace parte de esta iglesia. Eso, vamos a tomarnos fuerte de las manos. Agárrense. En este momento tan importante para oír, para mostrarles a ustedes esta triste historia. No. Triste, triste. Ladrones que hacen una denuncia. No. Acompáñenme a ver esta triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. En Santa Marta, la de las cocadas y las chaquiras, se conoció una extraña situación que vive la ciudad. En un reciente debate sobre seguridad realizado en el Consejo de la Ciudad de Santa Marta, se conoció un curioso caso que le ocurrió a un delincuente zamar. ¿Qué le pasó a la pichurria? En la sesión, el concejal Miguel Martínez compartió una anécdota peculiar que escuchó que ocurrió en una de las calles de la Samaria. La de la Unión Magdalena ha descendido. Un individuo detenido en los calabozos le relató lo siguiente. Estoy encarcelado por hurto. Yo le robé un celular a una señora en la calle para dárselo a mi novia. Y a los días, ella fue víctima de otro delincuente que se lo quitó. Chupe, mamita. Por ponerse a recibir celulares robados, grilla. La situación en Santa Marta es tan grave que los ladrones locales se quejan de la llegada de asaltantes de otras ciudades, quienes les arrebatan sus botines y, claro, ellos no pueden hacer ninguna denuncia. Ya no es el rodadero, sino el robadero. Estas personas aseguran que roban y luego son robados por delincuentes de otros lugares, como Barranquilla y La Guajira. En Santa Marta ni siquiera entre los propios delincuentes hay respeto. Y hasta aquí esta triste historia. Yo me aguanto que me roben el celuco. Eso pasa en todos lados. Claro. Pero que me quieran cobrar una mojarra en 500, me hago es matar. El gallo es una chimba. Le voy a contar una historia que le sucedió a una persona en una compra que hizo por internet. Ay, ¿qué pasó? Ok, sí, popular. Este tipo resulta que le gustaba mirar como páginas de marcas de lujo. No, no es que las comprara. O sea, marcas de lujo, Louis Vuitton y Gucci y esas cosas. Exacto. Ok. Entonces, a él le gustaba mirar como las páginas y mirar qué vendían y cuánto era que costaba cada cosa que vendían. Entonces, claro, marcas de lujo, pues precios obviamente inalcanzables para la mayoría de los mortales. Pero, pues él miraba y resulta que un día entró a la página, hace poco, entró a la página de Cartier. 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 Y se dio cuenta que unos areticos, unos areticos. ¿Cuánto? Le costaban 60 mil pesos colombianos. ¿Qué? Y el tipo dijo, no, un momento, aquí hay un error. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero el tipo, pum, compró. ¡Ay! Compró. ¿Qué? 60 mil pesos colombianos. Realmente los aretes valen cerca de 60 millones de pesos colombianos. No se equivocaron. ¡No! En la página de Cartier. No. A la hora de introducir el precio. De verdad. Pues él compró y efectivamente, él dice, yo hice mi transferencia por lo que me pedían y yo ya, pues compra hecha. Entonces la gente le empezó a preguntar en internet, bueno, pero ¿y qué hizo Cartier? ¿Le aceptaron la compra o no? Dijo que al comienzo no se la hicieron válida, le dijeron que no. Y él dice, pero si yo hice la transacción y yo pagué lo que vale, ¿por qué no me lo van a aceptar? No sean así. Y al final, Cartier accedió y le entregó los aretes al tipo por el error que ellos hicieron. ¿Quién sabe cuántos habrán votado en Cartier? ¡No! Por el error de la persona que vendió a los aretes en lo que no eran. 60 mil pesos colombianos de algo que costaba cerca de 60 millones de pesos colombianos. No, hay elegidos de Dios. Hay elegidos de Dios. Dios tiene sus favoritos, definitivamente, Pacho. No puede ser cierto. Pacho, no puedo creer que una historia que le pasó a mi novia, o sea, le pasó lo mismo. ¿Se viralizara? No, 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 le pasó exactamente lo mismo. ¿Tiene unos aritos de Cartier de 60 millones de pesos? No, 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 imagínate. ¿Dónde vive? Mi novia este fin de semana quiso tener un detalle con una tía de ella. Mi prometida, diga mi prometida. Mi prometida, mi prometida. Sí, sí, sí. ¿Quién nunca le ha hecho escenas tóxicas? No, no, ella no, no. No, no, todo bien. ¿Por qué ese silencio? Porque lo pensé así como rápido, pero no. ¿El qué cash autor? No, es que recuerdo otras, pero ella no. Pancho, ella no. Iba a serle Pancho. Entonces, este fin de semana ella me dijo, no, quiero hacerlo en detalle a mi tía, la voy a llevar a comprar algo. Yo, ah, bueno, bonito, bien. ¿Y usted por qué no iba con ella? ¿Qué plan tan bueno? No, porque estaban en suba, estaban muy lejos. Entonces, la llevó al éxito. Pasamos de cartier al éxito, ¿en qué momento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá, allá en el éxito. Pasamos de cartier al éxito. En el éxito. Ella le dijo, tía, escoja lo que usted quiera. De lujitos. Pasamos de lujitos al de uno. El gallo se oye por radioactiva.